Y en un raíz que venimos de inauguraciones, venimos inaugurando este escrito Jardín, que estamos inaugurando en esta semana, desde que arrancó el proceso del primero, y estamos por inaugurar otro más, un gobernador de Igueda 1, que voy a inaugurar la próxima vez que vea, que espero que sea muy pronto. Pero nosotros creemos en la educación pública, en la educación pública gratuita, que nos iguala a todos. Nosotros en los jardines de infancia ponemos nuestro máximo tesoro, que son las dos minas. Y estos jardines que estamos inaugurando de esta manera, de esta forma, con esta calidad de construcción, con estas posibilidades que llegamos a través del gobierno de la provincia de Corrientes, de la Stal, lo que determina con los chicos oportunidades, abriendo la cabeza, que se abríen con la tecnología, la tecnología hoy es fundamental para el mundo que viene. Nosotros, cuando íbamos al jardín, jugábamos con una gatita de picadillo, teníamos una pelota, una naranja, lo mismo de cosas. Y hoy los chicos, de inicio, tienen una computadora que nos va introduciendo a un mundo que realmente nosotros no lo tuvimos de chico, porque es el mundo digital real, donde el mundo se pasa hablando de cibermonera, o términos como cashless, o todo lo que tiene que ver con tecnología, las chicas en el mundo están progresando. Nosotros, desde chicos, tenemos que apuntalar para que nuestros jóvenes se incorporen a la tecnología y que puedan ser realmente nativos digitales en el mundo digital. Y hicimos un esfuerzo muy grande este año en la provincia de Corrientes. Ya, los 87% de las escuelas están conectadas a Internet y los 81% de naturales. Tenemos un trabajo amplio. Pero no nos quedamos con eso. Nosotros salimos a invertir fuertemente en tener tecnología, en pasar fibra óptica, lo han escuchado en el discurso, estamos llegando con la fibra óptica del gobierno de la provincia de Corrientes, que estamos proyectando a Vila Soros, estamos proyectando la costa del Uruguay, para igualar, o si no, como que los gobernadores estamos mirando exclusivamente la costa del Paraná, donde está el mayor número de la población de Corrientes, y nos queremos olvidar de la costa del Uruguayo. Y en este sentido, el gobernador de Vila Soros tiene un gran potencial. Viene creciendo año a año. No por ahí con el ritmo que le hubiese gustado a los virasoreños, a todos los colombianos, que sea cada vez más importante, pero viene creciendo un ritmo sostenido y acelerado. Ojalá que estamos a tasas chinas, no a tasas argentinas, pero lo importante es que nosotros tenemos que hacer las inversiones en la educación, en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en terciarios, a puntualar para crear este conocimiento. Únicamente el conocimiento es lo que nos va a permitir a todos los cobertinos salir a la grande. Y el gobernador de Vila Soros tenemos muchas combinaciones que verdaderamente nos dan esperanza a todos los cobertinos. El gobernador de Vila Soros es hoy la ciudad más industrializada de la provincia de Corrientes. Y tiene que seguir siéndolo. Desde el gobierno provincial tenemos que poner todo para que toda la zona norte siga creciendo. Gobernador de Vila Soros, Niegri, Santarro, Titus Encoque, Orivali, la hija de Azripe, que también tiene su turismo con esa pregunta positiva. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Y para eso la educación de los niños es fundamental. Hoy, a esta maestra le queremos agradecer públicamente una vez más el esfuerzo que hacemos todos los días que estamos enfrentando en cada uno de nuestros jardines lo mejor. Y por supuesto que somos nuestros niños. Y también que Dios nos acompañe, nos ayude, nos ilumine y nos dé la sabiduría que buscamos en la escuela. Pero siempre trabajando juntos para construir el futuro que queremos los niños. A todos, muchas gracias.